Pues bueno, bienvenidas a todas, muchas gracias. Hoy tenemos el último webinar, Testea tu idea de negocio y arranca. Dentro del proyecto Laboratorio de Acciones Emprendedoras en la Economía Social. Esta es la última sesión. Las otras dos sesiones anteriores eran Conocemos la economía social desde adentro y Diseña la idea de negocio con un enfoque positivo para tu comunidad. Para la sesión de hoy contaremos con Hanna Gómez, que es socia, fundadora y trabajadora de una iniciativa muy chula que se llama Beguiderráneo. Y esta sesión seguro que va a ser bastante inspiradora. Nos va a hablar sobre la cooperativa, cómo la ha conseguido montar en marcha, los inicios, aunque luego se centra en comunicación, marketing digital, pues los claros y los menos claros que tiene la comunicación. Entonces, el formato es que ella va haciendo su exposición, vais colgando las dudas, las preguntas, por aquí por el chat, ¿vale? Y bueno, pues yo voy tomando nota de ellas y luego le doy paso a Hanna, ¿vale? Recordaros también del curso, que si no habéis entregado los ejercicios, esto es menos molón, pero también lo tengo que decir, que los ejercicios que tengáis pendientes los podéis subir hasta el día 28, que hemos ampliado el plazo, ¿vale? Y luego, por otro lado, comentaros que para el 23 de noviembre vamos a hacer una actividad presencial en el eSocial Hub, que está por Cuatro Caminos, donde nos van a contar también distintos proyectos que están ahí alojados, cómo están viviendo, pues en estos momentos, tener una iniciativa de economía social y solidaria. Y también va a ser un momento para los proyectos que tengáis más avanzados, pues que os podéis encontrar de manera presencial. Igual, como sabemos que no todo el mundo por disponibilidad geográfica o temporal puede asistir, pues también no grabaremos toda esa sesión presencial, pero sí que recogeremos los puntos más importantes y os los pasaremos, ¿vale? Entonces, nada, pues dicho esto, tengo muchas ganas de escuchar a Jana, seguro que vosotras también, así que nada, pues ya te doy paso, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo me presento, yo soy Jana y bueno, nosotros hemos formado hace dos años una cooperativa de trabajo asociado, que es un catering taberna vegana aquí en Vallecas y en realidad, o sea, no porque estamos aquí ahora en Economía Sin Fronteras, pero es verdad que sin el apoyo esencial de Economía Sin Fronteras hubiera sido muy difícil. Nosotros empezamos, como dicen, pues la casa por el tejado, porque no teníamos ni idea de lo difícil que es montar una cooperativa, que es muy importante si lo tenéis en mente, tener en cuenta que con montar esa cooperativa es bastante difícil y si no tienes ayuda y no sabes por dónde empezar, es muy complicado que eso se cuaje y se forme. Tuvimos la suerte que antes de que pasara la pandemia estuvimos con Economía Sin Fronteras y nos ayudaron mucho a encaminar si queríamos que fuéramos cooperativa o una asociación y al final nos decantamos por cooperativa porque, bueno, era mucho más tedioso, pero legalmente a nosotros nos beneficiaba porque podíamos meter más proyectos al dejarlo como en un campo abierto, ¿vale? Entonces nosotros empezamos, ya os digo, sin tener ni idea de nada, Economía Sin Fronteras nos echó bastante cable, con cursos, con ayudas, asesoramiento, seguimiento y gracias a eso, pues ahora después de un año de papeleos hemos conseguido formar legalmente la cooperativa, que ya os digo que es súper, súper, súper complicado, es muy lento y muy difícil, tanto como registrar el nombre, como registrar todo, o sea, que lo tengáis en cuenta que es horrible, ¿vale? Yo lo quiero decir porque no me gusta decir que todo es bonito y decir que es bastante duro, pero es gratificante porque ahora ya está todo esto formado, trabajamos para nosotras mismas, con una economía alternativa, nuestra taberna es todo ecológico, de productores de cercanía, así que mola pasarlo mal para que luego se forme algo tan bonito como es esto que los invito, por supuesto, a venir a la taberna. Y entonces, bueno, yo también quería hablaros un poco del marketing de redes sociales, yo estudié, bueno, periodismo, marketing digital y publicidad y diseño gráfico y me ayudaba mucho tener claro lo que son las redes sociales y dónde lo quiero enfocar, sobre todo para la salud mental, porque las redes sociales, personalmente, afectan muchísimo a la salud mental si no sabemos cómo llevarlas. Entonces, yo quería compartir con vosotras unas diapositivas que he hecho y un pequeño vídeo y luego ya si me queréis preguntar cosas de la cooperativa o cosas de las redes sociales o tal, pues estoy encantada de que sea así. Comparto pantalla, ¿vale? Sí. Vale. Bueno, yo a todo el mundo que me pregunta que cuando hace un negocio o cuando monta un pequeño proyecto o algo de artesanía, mis conocidos me preguntaban, pues me quiero poner Instagram, me quiero poner Facebook, quiero hacer las redes sociales, llevarlas bien y poder así transmitir mi producto, el valor que tiene y todo eso. Y entonces yo siempre le pregunto, genial, digo, ¿son realmente necesarias? Porque hay negocios, pienso yo, que a veces no son necesarias en diferentes negocios, porque nosotros en nuestro caso tenemos la suerte de que hasta dentro de nuestra taberna de un centro social, el boca a boca y a ver muchos colectivos, podemos intentar vivir sin redes sociales. Que ayudan, por supuesto que es lógico, pero que depende del negocio, tenemos que pensar bien si son o no son necesarias. Porque si no necesarias, mejor las dejamos para el caso a un lado. Entonces yo para empezar quería poneros un vídeo así corto, bueno, son cuatro minutos y medio, entonces para poder introducirlo en las redes sociales, ¿vale? Voy a poner el vídeo, ¿vale? A ver si va. Este es un tema que... Este es un tema que a priori a algunos os puede resultar no tener ninguna relación con el desarrollo personal, pero si os quedáis un rato conmigo vais a entender por qué desde mi punto de vista así lo está, así que por favor aguantad un poquito por aquí. Desde mi punto de vista las redes sociales son en esencia una idea excelente. Lo pienso principalmente porque te permiten conectar con personas en la distancia. En mi caso particular tengo numerosos conocidos y amigos que viven en otros países y que no puedo ver a menudo, así que a través de las redes sociales tengo la oportunidad de seguir un poco más de cerca sus vidas. Además, por trabajo viajo bastante durante largos periodos, de modo que también me permite acercarme a ellos cuando estoy lejos. Y aparte de esto, es como un seguro de estar siempre en contacto. Es decir, si no tienes redes sociales lo normal es que tu única forma de contacto sea el teléfono móvil, pero todos sabemos lo volátiles que son estos. Es muy normal perder el teléfono con todos los contactos y así es como muchas personas de mi generación y generaciones anteriores hemos perdido el contacto con personas que nos importaban. Triste, pero cierto. Sin embargo, como todo en esta vida, las redes sociales tienen una cara mala y de hecho en este caso es una cara muy mala. Para empezar, son el enemigo número uno de la productividad, uno de los mayores ladrones de tiempo con el que nos podemos topar. Aquellos que me seguís con asiduidad sabéis la importancia que le doy a la productividad. Es bastante común eso de entrar un momento a Facebook o a Instagram y terminar pasando una cantidad absurda de tiempo deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo, sin buscar nada concreto, simplemente pasando el tiempo. A todos nos ha pasado y a mí el primero. Aquí hablo desde la experiencia personal. Las redes sociales están literalmente diseñadas para ser adictivas. ¿Pero por qué querría Mark Zuckerberg convertirte en un junkie de las redes sociales? Básicamente porque cuanto más tiempo pasas en ellas, más dinero ganan ellos. Tan simple como eso. Y no lo critico, es lo que es, un negocio. Cuanto más tiempo pases deslizando tu dedo hacia abajo para ver más y más contenido, verás más anuncios y por tanto ellos ganarán más dinero. Y eso sin hablar de los escándalos generados por la recolección y venta de datos personales de los usuarios. Pero eso es otro tema. Y aparte de modificar la interfaz, añadir nuevas funcionalidades, filtros y emojis, esta adicción se produce principalmente por la interacción que se produce en las propias redes. Cada vez que compartes un post o cuando recibes un me gusta o un comentario, se produce una liberación de dopamina. Este proceso es exactamente el mismo que ocurre en tu vida social diaria. Cuando recibes un abrazo o cuando tu jefe te dice que has hecho un buen trabajo, esto supone una recompensa para tu cerebro, el cual en respuesta produce liberación de dopamina. Es decir, que un like te permite recibir desde tu sofá un estado momentáneo de felicidad y eso a tu cerebro le gusta. Le gusta primero porque todo cerebro quiere estar feliz sin hacer distinciones de qué ha generado ese estado de felicidad. Y segundo, porque de esta manera puedo obtener felicidad sin ningún esfuerzo. ¿Para qué salir a hacer deporte a producir dopamina si puedo hacerlo tumbado? Y así es como silenciosamente te conviertes en un verdadero junkie de las redes sociales. Sin agujas, sin dolor. El problema de esto es que esta felicidad es completamente volátil, es básicamente una falsa felicidad. Es como tomar drogas. Las drogas producen una liberación masiva de dopamina en el momento de su consumo, pero a la larga sus efectos secundarios son completamente destructivos para el cuerpo. Ahora cambia drogas por redes sociales y cuerpo por mente. ¡Voilá! Pero el peor de los males generados por las redes sociales es sin duda la provocación de baja autoestima, especialmente Instagram. Las personas parecen tener una vida mucho mejor de la que realmente tienen. Postean fotos de momentos en los que son muy felices o al menos aparentemente muy felices. Editan las fotos que se toman para salir bien con filtros y stickers y si no las editan se toman 10 o 15 para elegir la mejor. Cuando eres tú quien está al otro lado de la pantalla y ves esas fotos piensas ¡Guau! Esta persona es muy cool y muy feliz. Mira qué piel y cuántos seguidores tiene. Y yo yo no soy popular ni guapo ni tengo éxito. Ni siquiera soy feliz. Soy inútil y eso me pone triste. Pero esas personas que crees que son tan felices de hecho no lo son tanto. Aunque no lo creas la mayoría son precisamente todo lo contrario. Personas tristes con muchas carencias afectivas y de autoestima que usan las redes sociales precisamente para eso. Para darse un pequeño y momentáneo impulso de autoestima con cada comentario y cada me gusta. Su dosis de droga para que nos entendamos todos. Pero nadie está guapo ni guapa ni feliz todo el tiempo. Da igual quién seas. Las redes sociales te permiten tener una especie de amor y adulación constante por parte de extraños en base a la proyección de una versión distorsionada de quién eres. Y eso no está bien. Para no terminar el vídeo con tanto punto negativo voy a hacer hincapié de nuevo en que las redes sociales tienen cosas estupendas que podemos aprovechar. Desde grupos de actividades pasando por su servicio de mensajería instantánea hasta hacer autopromoción de un negocio. Realmente puede sacarles mucho partido pero tendrás que poner los límites adecuados para que lo bueno pese más en la balanza que lo malo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues este es un vídeo que yo tengo, o sea, yo empecé muy a saco hace muchos años con las redes sociales cuando estaba estudiando y he ido como súper disminuyendo porque es verdad que te roban el tiempo constantemente y sin darte cuenta. Entonces quería como empezar esto dejando claro la salud mental que para mí es súper importante la salud mental. Entonces ahora os voy a mostrar como unas estadísticas de este año, del año 2021 que muestra un poco pues el tipo de perfil y todo lo... Bueno, quién se mueve en las redes sociales, ¿vale? Esta estadística se hizo entre hombres y mujeres de 16 a 70 años, ¿vale? en España de marzo a abril y fueron como 1.101 personas encuestadas, ¿vale? Entonces la conclusión que se sacó que de 26,6 millones de personas que utilizamos las redes sociales hay 85%, o sea, de 31,4 hay 26,6 que usan las redes sociales que es una barbaridad y es el punto positivo si queremos dar una imagen a nuestra empresa que nos dé a conocer, que sepamos quién son, quiénes somos, entonces, ¿quién no utiliza más las redes sociales? Pues por una diferencia súper pequeñita son las mujeres y sobre todo entre 25 y 54 años que a mí personalmente pues me sorprendió que fueran de 54, siempre mezclaba un poquito como de 25 a 40 pero hay gente que de 54 años siguen usando las redes sociales y me parece estupendo pero que me llamó la atención y luego por ejemplo hay mucha gente universitaria la que utiliza las redes sociales y sobre todo gente que trabaja por cuenta ajena es curioso que la gente que trabaja por cuenta propia que son los que tienen empresa pues son los que menos utilizan las redes sociales para mí me parece un dato curioso que el mismo empresario es el que menos utiliza las redes sociales eso da un poquito que pensar y las redes que más se usan es bueno whatsapp se utiliza mucho para los negocios para mensajería para transmitir yo lo utilizo bastante para los menús para eventos y hago grupos de telegram y de whatsapp para negocios lo utilizo bastante más incluso que el facebook entonces de las redes sociales las más utilizadas como veis ahí es whatsapp facebook youtube y instagram y luego las demás que son un poquito menos conocidas luego por ejemplo la frecuencia es la que mostramos aquí de whatsapp se utiliza obviamente estamos todo el día enganchados a whatsapp pues es un alto elevado uso diario el que le damos a esta red social por eso digo que es potente aunque todavía es un poco desconocida para los negocios porque no se tiene muy en cuenta que se puede utilizar para negocios y es una herramienta bastante útil y muy personal a mi me parece muy personal porque puedes estar en contacto con la persona más directa preguntarle hablar ser una persona más cercana no estar como si fueras un robot ahí detrás de la lista ahora no de facebook yo whatsapp me gusta lo utilizo y me parece una herramienta muy personal que es un valor que nosotros queremos darle aquí a la taberna y es algo cercano y no ser robots automáticos detrás detrás de un ordenador ¿para qué se utiliza? pues como digo el whatsapp para comunicación mensajes conexión el youtube ya sabemos que todo está en los vídeos y el facebook bueno pues entretenimiento información mandar sobre todo el facebook ahora se está utilizando mucho y se utilizaba pues para seo no sé si conocéis lo que es el seo quizás puedas explicarlo así brevemente sí bueno a ver el seo simplemente es para que nos entendamos todos para que tu página cuando vayas al buscador de google sea visible para eso hay que hacer un trabajo previo de poner enlaces palabras clave ya sea a través de tu blog de página web poniendo enlaces en facebook y todo eso va haciendo como una red de información o sea a google que cuando te van a buscar y ponen en tu negocio si tú vas haciendo seo poco a poco sea más fácil buscarte de buscador no sé si me he explicado que yo me cuesta a veces mucho explicarme vale entonces bueno el contenido que más se usa en las redes sociales y es obvio porque a la gente le mueve mucho son los sorteos a la gente le gusta mucho el ver oye pues si invitas a cinco amigos entras en el sorteo y tal entonces muchas empresas utilizan este tipo de de comunicación de estrategia para entrar y tener una base de datos conocer el target de su de su personal que eso está muy bien conocer el target porque si tú vas conociendo qué tipo de gente utiliza tu producto o quiere ir a consumir a tu taberna a raíz de eso tú puedes enfocar mucho más fácil a quién te vas a dirigir y así no pierdes bastante tiempo haces como una estadística de cuánta gente ha participado en el sorteo la edad que tiene entonces los sorteos son recomendables sobre todo para conocer el tipo de persona que que quiere consumir en este caso en nuestra taberna nuestros productos y nuestros platos luego ya también hay pues las novedades y los atributos a los productos de una empresa las recetas también mueven mucho los descuentos y luego ya así como menos pues consejos deporte curiosidades que son lo que lo que menos se consume pero los sorteos es una herramienta bastante estratégica y buena para conocer a las personas que hay detrás bueno contenido cuántas seguidas esto significa cuánta bueno nosotros como usuarios de redes sociales que nos interesa y que nos mueve pues habitualmente utilizamos nuestras redes sociales según la estadística el 92% para amigos familiares y conocidos saber su vida saber que han hecho lo que no han hecho luego ya estamos un poco ligados a los influencers para ver la moda a lo que no hay eso es así nos guste o no hasta ecologistas como Greenpeace que es una plataforma muy grande utiliza muchísimos influencers que no tienen nada que ver con ellos para llegar a la gente porque saben que es la única manera que tienen para poder transmitir un mensaje porque ahora estamos ahí como siguiendo solo a influencers y ya os digo que Greenpeace los utiliza mucho y son gente que a veces no están ni ligadas con sus ideales pero como es lo que la gente ve pues lo utiliza y luego seguimos a marcas luego menos a medios de comunicación y luego a políticos luego el contenido que nosotros consumimos que nosotros seguimos habitualmente que es lo que quiere decir esta encuesta el que seguimos habitualmente es bastante alto o sea siempre que nos afianzamos a alguien siempre vamos a seguir de una manera constante esa persona si realmente nos da lo que estamos buscando y luego hay un parte de contenido que es efímero que ves una marca luego pasas a otra pero habitualmente sí que somos como un poco fieles a lo que nos gusta y a lo que a lo que nos llama bastante de interés que es lo que queremos decir con esta encuesta y desde donde nos conectamos bueno pues es evidente que lo que más utilizamos porque lo que más tenemos a mano es el móvil luego el pc y luego ya como veis las diferentes pues el ordenador o sea la tablet el ordenador pero el móvil es lo que más utilizamos entonces es importante en este tema que si tenéis una página web esté adaptada a móvil que eso se llama responsive es decir que cuando tú entres en tu página web sea fácil de entenderla que se adapte entonces siempre que vayáis a hacer una página web lo ideal es que lo penséis para poder verla en el móvil si alguien sabe hacer página web pues sabrá adaptarla de manera responsive y si alguien manda a hacer alguien una página web que tenga claro que hay que hacerla vista para que la gente lo mueva en el móvil muy pocas imágenes a lo mejor texto o sea que eso es importante a la hora de enfocarlo para hacer una página web bueno y esto también es muy importante a la hora de publicar que es cuando nosotros nos conectamos a qué hora y con qué frecuencia entonces bueno nos conectamos como ves esta línea aquí que es el móvil y las horas más altas son entre las 4 8 y media y ya después de salir del trabajo de 8 y media a 12 y media y como os decía lo más importante es el móvil que es esta línea de aquí y siempre las franjas de horario se mueven más pues de 4 a 12 y media que es por la tarde cuando la gente termina de trabajar o termina de hacer sus cosas es esta franja esto nos sirve para poder saber cuándo publicar y que nuestra publicación no se quede en un baúl ahí guardada y no sea visible esto es muy importante que luego lo explicaré mejor vale bueno esto es un seguimiento de marcas que es cuando cuando utilizas las redes si utilizas mucho lo utilizas bastante lo utilizas poco y bueno se hizo una encuesta pero que no que la gente también se autoengaña mucho en plan cuando le preguntan ah pero podías estar sin móvil y mucha gente te dice pues sí si podías estar sin móvil y esa estadística es lo que nos quiere decir que dice la gente que utiliza mucho las redes sociales pero pero es un un margen muy pequeñito de la gente que piensa que sí que utiliza las redes sociales y esto es también una manera de engañarnos a nosotros mismos vale el siguiente de las marcas la gente lo que más sigue es entretenimiento cultura y medios deporte viajes tecnología bueno de todos modos estas estadísticas para que las veáis más tranquilas luego pasaré toda esta documentación para que la podáis ver y ojear mucho mejor porque en una hora hay que ir un poco ligero y evidentemente el top de las redes sociales siempre es Instagram porque es una red muy visual que muy intuitiva vas pasando y ves la información muy fácil muy rápida y es la más la más utilizada el Instagram que ahora os contaré un poco que cuál red social deberías elegir si realmente queréis redes sociales para para vuestro negocio cooperativa asociación lo que lo que estéis montando o ya tengáis montado vale cuando ya tenemos claro un poco que sí que queremos redes sociales es importante tener un plan de contenido para redes sociales esto es la programación de los mensajes que vamos a lanzar a la audiencia vale entonces la estrategia que tenemos en redes sociales si ya tenemos claro que queremos redes sociales es primero hay que mejorar la presencia y la reputación pues si queremos de nuestra de nuestra empresa luego hay que hacer posicionamiento que es lo que os he contado del SEO de nuestra marca o producto luego hay que crear una comunidad que es lo que os contaba de saber qué perfil de gente de nuestras redes porque a raíz de crear esa comunidad vamos a poder ser más directos cuando queramos lanzar una campaña a quién dirigirla luego hay que contribuir también a generar conversación en torno a nuestro sector que es lo que yo hablaba un poco de conocer al cliente por WhatsApp de ser un poco más humilde personal y estar cercano a él vale entonces estas son para mí como cuatro estrategias esenciales a la hora yo de montar una campaña o planificar mi contenido de redes sociales vale bueno entonces dependiendo de cuáles sean esos objetivos que hemos marcado anteriormente y cuál sea tu audiencia pues tienes que pensar qué acciones vas a hacer vale lo principal es saber qué queremos admitir a raíz de eso hay que definir una palabra clave pues yo por ejemplo en nuestro caso que es una cooperativa de comida vegana pues mi palabra clave en la que haré más incidencia es pues comida vegana comida vegana en vallecas saberna vegana productos ecológicos todas esas serán mis palabras claves y lo bueno de ello es que tendrías que como apuntarlas para tenerlas claras y a raíz de ahí pues hacer un contenido vale esto va a venir bien para el blog si tenéis un blog todas estas palabras claves las tendréis que ir introduciendo de manera sutil porque google también si las repites mucho te penaliza que eso se llama robot tiene unos robots unas arañitas que van haciendo como un chequeo y si tú tienes muchas palabras claves repetidas bueno pues eso te penaliza un poco a la hora de de buscarte y que seas más visible en el buscador de google o no entonces esto es importante vale que que lo tengáis bastante claro y que en un papelito vayáis pensando cuáles son vuestras palabras clave y las que os definen el negocio vale luego por ejemplo objetivo si tenéis el objetivo de ser más visible perdón un momento Ana sí preguntan que por qué google penaliza penaliza por eso pues eso es porque ahora bueno hay una cosa que se llama google analytics bueno adwords en sí que que la gente paga por las palabras clave vale van haciendo como es un tema bastante denso vale para entenderlo así muy breve lo voy a intentar pero es un poco complicado pero tú no puedes estar poniendo o sea la gente paga por esas palabras clave y tiene un precio entonces hay gente que no queremos pagar por eso entonces utilizamos como estrategias que es ir poniendo de manera sutil en un blog para posicionar en nuestro buscador varias palabras pues en este caso comida vegana pues no puedo poner en un blog todo el rato comida vegana y al rato comida vegana y al rato comida vegana porque los robots lo buscan y te penalizan porque piensan que estás haciendo trampa para posicionar de manera más rápida y eso para ellos es no no es o sea no se debe hacer así por eso está también detrás del tema monetario la gente paga por palabras clave y por posicionamiento entonces si tú llegas y pones 8000 veces comida vegana comida vegana se piensa que estás haciendo trampa y te penaliza ¿en qué te penaliza? en que sean menos visibles te va te va dejando con menos visibilidad no sé si es que es muy arduo ese tema es es muy arduo aclarado sí sí es un temazo al final lo que quieren es pues que quieres que te encuentren por las palabras clave vale pues paga claro claro es como siempre detrás del dinero entonces es un tema así muy denso que es lo intento explicar así como breve pero que es muy si queréis luego os paso un enlace y ahí os explica más denso el por qué ¿vale? entonces bueno pues lo que decía es que si por ejemplo el objetivo que tenemos en nuestra cooperativa puede tener más visibilidad pues yo lo que tendría que hacer es una estrategia a raíz de diferentes tips por ejemplo crear tutoriales o guías de uso ¿por qué? porque si hago tutoriales sé que la gente le gusta ver tutoriales entonces voy a tener más visibilidad para hacer tutoriales pues compartir contenidos en grupos campaña de facebook twitter o link ad es pagando difusión de contenidos genera promociones impactantes que llame la atención crear concursos que es lo que decía antes que ya mueve muchísima muchísima gente definir una estrategia de presencia en los foros compartir mis cosas en los foros y en los blogs y realizar acciones conjuntas pues con otras marcas que a lo mejor tengan más visibilidad que la mía y al estar con ellas nos ayudemos mutuamente de alguna manera ella a lo mejor si yo colaboro con ella consigo que tenga más seguidores y a mí ella me da más visibilidad entonces si nuestra campaña está enfocada en tener más visibilidad es importante pues tener en cuenta estos estos tips vale sin embargo si queremos tener más contacto pues tendríamos que realizar otra estrategia pues realizar concurso eso nos da muchísimos contactos promociones sorteo recursos descargables es muy importante si podéis hacer recursos descargables como ebook plantillas o guías en nuestro caso por ejemplo hacemos ebook de recetas súper cortas de recetas y la gente lo descarga y eso nos da contactos porque te dan tus datos personales puedes ponerte en contacto con ellos realizar webinars pues planificación de eventos online porque conoces a otro tipo de gente que quiere colaborar contigo ya sean productores agrícolas entonces eso también genera mucho más contactos promoción en redes sociales o crear una landing page conocéis lo que es una landing page si vale veo así que se mueven cabezas así que vale y si vuestro objetivo es vender o tener más ventas pues hay que crear contenidos relacionados con los productos o servicios que nosotros tenemos realizar campañas de email marketing que eso llega también a muchísima gente y cómo se consiguen los emails pues como contaba haciendo sorteos haciendo campañas y todo eso conseguimos mucha información que la deberíamos tener en un Excel colocada con edad tipo de persona donde vive que todo esto nos ayuda también si tenemos una página web y la tenemos enlazada a Google Analytics eso nos ayuda también a ver un poco el perfil de gente que se mete en nuestra página porque Google Analytics lo que hace es analizar qué gente se mete en tu página web desde dónde desde qué dispositivo desde el móvil ordenador entonces siempre que tenéis una página web pues tendréis que meterla en Google Analytics que es una herramienta que es gratuita y viene muy bien ¿vale? ¿Cómo hacer un plan de contenido en redes sociales? Pues antes de iniciar los contenidos en las redes sociales que vamos a querer hacer es importante hacer unas preguntas y que las contestemos y es ¿qué hace tu marca personal? Pues diferente a los demás que suena muy típico pero es verdad que es muy importante saber que te puedes diferenciar porque sabiéndolo puedes incidir mucho más en eso y transmitirlo que si te quedas así como sin saberlo no vas a poder dar esa esencia que te hace diferente que creo que es esencial nosotros tenemos tenemos suerte que aquí en Vallecas por ejemplo veganos no hay entonces nuestro que nos define a nosotros de otras tabernas que también son amigas que tienen algo de comida vegana que nosotros exclusivamente somos 100% comida vegana pues eso a nosotros nos diferencia de las demás tabernas que tenemos aquí y qué tipo de personas tenemos que queremos atraer eso también es muy importante definirlo como os decía con el taller nosotros lo tenemos claro porque somos bueno aquí está la PAC la plataforma objetada por la hipoteca tenemos clase de castellano entonces nosotros ya tenemos un poco el tipo de persona y a raíz de eso podemos definir un poco la campaña a quién va dirigida luego lo importante hay que fijarse en los objetivos fijarse en la situación que tenéis inicial definir vuestro público objetivo cuáles objetivos de plan de contenido las contenidas de las redes sociales qué redes sociales utilizar y qué frecuencia ahora os lo explicaré un poco mejor porque realmente si queréis tener redes sociales muchas veces es mejor tener una sola red social que tener Twitter Facebook Instagram y luego acabas abandonando las tres porque acabas cansada acabas sin tiempo entonces muchas veces es mejor enfocarse solo en una red social y planificarte a raíz de esa red social y tirar para adelante solo una red social ¿vale? es muy importante y luego hacerse un calendario editorial es importante para saber las fechas importantes las que las que definen tu negocio pues nosotros pues el día mundial de veganismo pues sabemos que el día mundial de veganismo el día 12 pues el día 12 ya tenemos apuntado nuestro calendario de redes sociales que tenemos que hacer una publicación en concreto para que la gente vea que es el día mundial de veganismo y que vengan a tomar algo entonces si tenéis un calendario de marketing que ya os diré donde podéis sacar alguno está muy bien para definir una estrategia de campaña ¿vale? bueno luego si tenéis tiempo está guay que hagáis como un ejercicio y que os sentáis a definir pues cuál es la situación actual cuáles son sus objetivos todo esto son preguntas que os he dejado aquí no las voy a leer pero estaría guay que las cogierais y las contestarais en un papel y que os dieran un poquito de pensar y que luego ya cuando tengáis todas esas preguntas resueltas decidáis pues si queréis una red social o queréis dos o queréis tres o no queréis ninguna entonces lo he dejado así como ejercicio de manera personal para que cuando tengáis tiempo la podáis rellenar y que os den un poquito de camino para saber lo que queréis hacer esto es bueno un calendario editorial que yo lo utilizo mucho me viene muy bien pues para fijar bastante tipo de contenido los hashtags en qué horario quiero publicar a qué tipo de persona quiero llegar cuáles son las fechas más importantes como os he dicho todo el veganismo y tal muchas veces me pasa que me quedo sin ideas y no sé qué contenido hacer entonces yo hace mucho tiempo encontré como esta tabla de aquí que está muy bien para cuando te quedas sin ideas entonces si te quedas sin ideas yo utilizo estas dos tablas que tengo aquí esta y aquí esta y esta y me digo pues es que no tengo ni idea ahora que publicar porque ya he puesto fotos de los platos he puesto fotos de cuando me llegan los productos pues me vengo aquí y me ayuda mucho para decir pues mira foto con pregunta pues mira voy a hacer una publicación este mes que sea una foto con pregunta así la hago interactiva la gente me contesta o una foto con historia o una foto con chelí o una foto con testimonio entonces me voy a esta tablita que a mí me ha servido mucho para la hora de cuando me quedo sin ideas que después de publicar constantemente después de un año dos años te digo que a veces te quedas sin ideas y esta tabla dinámica a mí me parece interesante y a mí personalmente pues me ha ayudado bastante bueno contenido para redes sociales a la gente le gusta mucho saber quién hay detrás y cuál es la historia y cómo fueron tus inicios entonces una de las publicaciones que se puede alargar en el tiempo en pequeñas dosis es contar un poco la historia de tu negocio cómo iniciaste de dónde surgió la idea qué hacías antes de iniciar porque la gente en sí tenemos una esencia un poquito gotilla y nos gusta saber qué tipo de persona hay detrás yo siempre recomiendo que no se idealice todo y que seamos sinceros y que contemos tanto lo bueno y lo malo para que la gente sepa realmente que hay una persona humana detrás de todo eso y no es una persona súper idílica con problemas como todo el mundo ¿vale? esto de aquí es una plantilla que es la que os contaba que yo utilizo para hacerle las redes sociales que es un calendario de community manager que se utiliza bastante para saber como fechas muy puntuales que son muy conocidas a nivel nacional y a nivel mundial que la gente está como atenta y nos sirve y nos ayuda para crear más contenido y hay gente que sabe que es justo ese día es el día de tal y a nosotros nos sirve pues hacer énfasis en ese día y estar un poco atento esto es un calendario editorial de redes sociales que también lo tengo en este que si si lo queréis también lo puedo pasar es bastante útil a la hora de organizar y no perder tiempo yo lo utilizo bastante porque bueno mi estrategia es que para no perder mucho tiempo ahora lo explicaré en el programa que utilizo es que yo a primeros de mes me tiro a lo mejor un solo día cinco o seis horas planificando el calendario editorial del mes entero y lo dejo programado y ya me olvido porque si no lo que nos pasa es que si estamos todos los días hoy publicó el lunes una publicación el martes publicó otra pues quieras o no se te van como treinta o cuarenta minutos incluso a veces horas en querer publicarlo si nos acostumbramos o nos habituamos en un día hacerlo para todo el mes os ahorráis mucho tiempo os ahorráis mucho cabrador de cabeza o si no es para todo el mes una semana pero os ayudará bastante ¿vale? yo particularmente ahora en las redes sociales de la cooperativa no las estoy haciendo nada por el tema que os comento del tiempo pero sí que llevo otras redes sociales de otros negocios y mi manera de funcionar es el calendario editorial porque me ayuda muchísimo porque llevo como siete o ocho redes sociales de diferentes empresas y si me tirara todas las semanas haciendo cada una no tendría tiempo no tendría vida vamos bueno si tu red de social es Instagram que es una red social como hemos hablado antes que se utiliza bastante es importante tener en cuenta diferentes cositas ¿vale? yo me he enfocado en Instagram por lo que os he dicho que la estadística nos ha salido como la red social más utilizada entonces Instagram es un poco piscalesco y hay que tener todo de una manera bien ordenada para que puedas también sus algoritmos que te posicionen de alguna manera y no que es un poco invisible este es el feed de Instagram es importante tenerlo ordenado porque la gente se fija mucho en quién eres tu descripción si tienes página web ponerla ahí es muy importante y hacer las stories destacadas es muy importante porque hay gente que directamente no ha visto diferentes stories que has hecho y si quieres que te conozcan o que sepan en nuestro caso por ejemplo platos veganos si lo tienes puesto definido pues platos veganos o pones aquí eventos y recetas e ideas y la gente se acerca a tu perfil le va a resultar más ordenado y más fácil darle a ese botón y ir directamente que si no tienes nada de esto ordenado es muy importante ¿vale? luego Instagram puntúa bueno o da más visibilidad a a Instagram bueno a que esté bonito que tenga una armonía visual que tengas un feed ordenado eso ayuda a que tu posicionamiento en esta red social sea más más visible y sinceramente porque a la gente le llama más la atención y eso está hecho en estudios un feed ordenado llamativo y bonito que algo que no tiene armonía que está desordenado entonces si tienes más visibilidad pues el algoritmo va a hacer que sean más visibles eso es así a mí la verdad que esto me produce mucho quebradero de cabeza porque es una pérdida de tiempo muy grande personalmente pero es verdad que yo lo utilizo y funciona ahora os enseñaré un ejemplo de una red social que llevo yo de una empresa para que veáis que al tenerlo todo así un poco armónico pues la verdad que funciona y a la gente le invita un poco más a querer ver tu feed de Instagram aquí os he dejado como ejemplos para que os sirvan un poco de idea los tipos de feed que podíais utilizar si quisierais poner vuestro Instagram de una manera visible armónica y más bonita según los perfiles de Instagram estos son diferentes ejemplos y también os explico cómo hacerlos para que no os resulte imposible con herramientas si no tenéis photoshop hay otras herramientas que os pueden ayudar a hacerlo como digo herramientas tiene photoshop y live room pero estas son de pago pero hay otras que también tenéis que son gratuitas que son estas que tenemos aquí que los he dejado para si las queréis ver cotillear viene muy bien yo la que utilizo son photoshop y live room y para organizar mis redes sociales la que más me gusta es play only que ahora os la enseñaré bueno la enseño ahora y así la veis porque es una herramienta que está muy bien si llevas negocios te ayuda bastante ahí lo estáis viendo ¿verdad? no no vale espera voy a compartir dejo de compartir esa y comparto esa vale ahí lo veis ¿no? sí ahora sí esta herramienta es la que utilizo yo para los negocios que llevo en las redes sociales ¿vale? en este caso es un rocódromo entonces a mí esta herramienta me gusta mucho porque te ayuda visualmente a ver cómo es tu feed de Instagram entonces como os digo ayuda mucho tener armonía en este caso nosotros lo que hemos hecho es siempre los lunes se publica este tipo de contenido y si lo veis va dando como como un juego tiquitiquiti ¿sabes? bueno hay más pero claro ya este es el mes de octubre entonces esto ayuda mucho a que sea más visible y que la gente se enganche de alguna manera es decir yo sé que los lunes la gente va a decir vale pues los lunes siempre hay una noticia entonces voy a estar los lunes mirando porque me va a salir la noticia de los lunes entonces creas como una necesidad de que la gente coge una dinámica de saber que los lunes hay una noticia porque sale las letras los martes los productos el miércoles el rocódromo el jueves la gente está hablando y el domingo aprovechamos para que la gente personalmente nos suba sus fotos que son estas de aquí y que también se sientan partícipes de esta red social queremos que sea personal y por eso siempre todos los domingos aprovechamos para que la gente utilice y mande sus fotos porque también les gusta sentirse protagonistas en este caso de esta red social les gusta mucho sentirse ah pues mira subió mi foto este rocódromo y la verdad es que eso gusta mucho y esta pantalla de aquí te ayuda pues a programar las horas él te da un consejo de cuáles son las mejores mejores horas puedes poner el texto lo puedes subir en facebook lo puedes subir en instagram y lo único malo así por decirlo es que esta plataforma es de pago pero no es un pago elevado cuesta 13 dólares al mes y te permite llevar muchas redes sociales te permite poner el calendario las horas el texto los hashtags y te evitas mucho quebradero de cabeza quitar tiempo estar pendiente y luego encima te hace analíticas te dice que perfil de gente o sea que para mí es súper recomendable y desde que la utilizo ahorro muchísimo tiempo y ya os digo que llevando ocho redes sociales de diferentes empresas es súper bueno tener esta herramienta ¿vale? voy a quitarla y comparto lo otro ¿vale? entonces estas programitas os lo dejo aquí para que cada uno eche un vistazo y que vaya viendo cuál es mejor para para su negocio y luego os voy a dejar otras herramientas que también ayudan muchísimo como Adobe Color que es gratuita pero te ayuda un poco pues también a definir qué colores quieren que sean tus colores de marca que vayan un poco con tu perfil o tu página web esto te hace combinaciones y está súper bien tienes monocromáticos tienes colores analógicos entonces bueno pues tonos pastel yo esta herramienta la utilizo mucho me viene muy bien para sacar colores luego los que no tengáis Photoshop esta herramienta el Canvas supongo la conoceréis también ayuda bastante a hacer publicaciones bastante visibles y bastante bonitas para poder subir a redes sociales y además está puesto con la medida que te hace te obliga Pinterest a subir te obliga Facebook a subir y Instagram entonces esto te ayuda bastante si no tienes Photoshop el Play Only es el que os he explicado que es el que utilizo yo aquí como veis la armonía que hice visualmente un plato de personas un cuadro de color y luego otra que es una receta y esto lo utilizas de manera dinámica aunque sí que requiere mucho trabajo pero si lo hacéis como os digo en un día os ponéis a saco a pensar y a ver lo que queréis hacer si os irán a lo mejor 5 o 6 horas pero luego vais a tener el resto de tiempo libre que es súper importante ¿vale? luego está esta herramienta que es el HotSuite todas estas son para programar las redes sociales para que os evitéis un poco el que hablaré de lo de cabeza del tiempo que creo que por desgracia en esta vida tan tan así que llevamos de trabajo y de actividades y tal tener tiempo para nosotras mismas para mí es súper importante luego aquí os he dejado un montón de herramientas para que investiguéis a ver cuál cuadramos con vosotros como veis hay muchísimas yo particularmente la que más me va es la que he contado del playing only pero ahí tenéis un montón para que podáis mirar son diferentes son de página web he puesto he puesto para SEO he puesto para mandar email como la de MailChimp o sea todo esto es para marketing digital en sí no solo para las redes sociales ahí tenéis como un popurrí enorme y luego es una cosa muy importante que tengáis en cuenta a la hora de subir fotos o publicaciones el tamaño de las imágenes en las redes sociales yo os he dejado aquí para que lo tengáis en cuenta qué medidas pide Facebook en este caso todas estas medidas si utilizáis el Canva la podéis poner porque os deja poner el tamaño si tenéis Photoshop lo podéis poner y aquí os he dejado un poco donde irían estos tamaños px son píxeles ya os digo que Canva podéis poner píxeles lo podéis poner en centímetros en milímetros pero lo que más se utiliza ahora bueno se utiliza son los píxeles aquí os he dejado un poco visualmente para que veáis donde irían colocadas esas publicaciones de Instagram también para que veáis un poco la idea la mejor manera es subir 1080 por 1080 si lo subís en otras siempre se os queda así como un marquito y aquí también os he dejado las medidas para que las tengáis en cuenta de Twitter igual es importante para no perder información porque si subís una imagen y se os corta o lo ponéis mal pues se va a perder mucha información yo tú dime si de alguna manera podrías pasar las las diapositivas en las que vienen varias herramientas si 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 yo todo esto todo esto lo he hecho para que os lo quedéis vale genial y luego también esta plantilla que la tengo también os la os la mando y así la tenéis pues si me la puedes pasar y la subo yo al curso vale si yo os lo paso todo el material y así por lo menos lo tenéis que yo creo que ayuda bastante y el Pinterest es esta esta de aquí como es un taller de una hora hay mucha información de marketing digital y todo esto de redes sociales lo quería hacer así como un poco ameno sé que es mucha información en poco tiempo pero bueno quería hacerlo lo más ameno posible y y no sé si me habéis entendido este para mí es como el final porque no quiero meteros más cosas porque creo que así como de sopetón es una barbaridad vamos para mi parecer lo he intentado abreviar lo máximo posible pero pero para mí es complicado porque es una hora y es complicado me imagino muchas gracias jana nada lo que te quería preguntar para para las personas que nos están escuchando viendo es un poquito que contases la historia de de Mediterráneo pues como como se dice esto aunque has estado contando un avance antes y ver un poquito también ideas que has lanzado ¿no? pues el el equilibrar las redes sociales respecto a la salud mental ¿no? porque más no es mejor y a nivel tecnológico sobre todo y pues ver un poquito como nos has comentado varias herramientas que han funcionado pero así como como yendo como una mirada un poco más amplia ¿qué estrategia o qué que has pensado pues que queda lo interesante para poder comunicar el proyecto ¿no? también offline o sea ¿qué estrategia? pues vamos a ver primero del barrio con quien podemos hablar con quien podemos contactar un poco en esa en esa línea vale guay vale pues yo os cuento como se inicia la cooperativa porque es algo para mí gracioso porque es algo gracioso y os recomiendo que si montáis algo con alguien lo conozcáis profundamente porque porque luego si no lo conocéis profundamente por mucho que os queráis pues como en todo amigos y parejas siempre hay algo ¿vale? nosotros David y yo en este caso me echaron de la agencia de publicidad y a David mi compañero mi socio le echaron del trabajo donde estaba que era Mercadona que bueno que eso da igual pero bueno os pongo situación entonces nosotros no nos conocíamos David y yo no nos conocíamos de nada nos conocíamos de vernos en el centro social y justo los dos nos quedamos sin trabajo y la taberna que había aquí del centro social no funcionaba porque lo llevaba una chica pero no funcionaba porque a veces estaba abierta a veces no y entonces nos propusieron que como nos habíamos quedado los dos sin trabajo que se lo cogíamos y fue gracioso porque me acuerdo que nos miramos la cara y dijimos bueno pues adelante pero no nos conocíamos de nada y para mí esto es un hándicap que ahora después de dos años y tener gente ayudándonos a comprendernos lo hemos solucionado pero al principio había bastantes problemas por eso si montáis un negocio con alguien que sea alguien que conozcáis muchísimo ¿vale? o que lo conozcáis bastante o algo porque si no tenéis así un poquito de problemas ¿vale? ahora os cuento cuáles pues nosotros al final decidimos coger la taberna y nada más llevar dos semanas con la taberna salió lo de la cumbre del cambio climático aquí en Madrid y nos dijeron que si queríamos cocinar para mil personas comida, desayuno y cena diariamente y nosotros que no teníamos ni idea de hostelería porque nunca habíamos estado en la hostelería nos miramos a la cara y dijimos bueno pues venga a lo loco es una oportunidad y entonces a raíz de nosotros solo teníamos la taberna nunca jamás pensábamos montar un negocio como el que tenemos ahora y entonces fuimos a la cumbre estuvimos una semana cocinando para mil personas diarias fue una auténtica locura nos ayudaban mucha gente salió adelante nos gustó muchísimo y a raíz de eso nos pusimos en contacto con Economía Sin Fronteras y le mostramos a Elena lo que nosotros habíamos hecho y que queríamos montar algo que podíamos hacer pero no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer y luego ya salió lo de la cooperativa que nosotros lo curioso fue que dijimos venga pues una cooperativa sin tener ni idea todavía realmente que queríamos hacer pero sabemos que nos gustó todo lo del evento y que podíamos si podíamos con mil personas pues podíamos con mucho más y entonces pues toda la gente de Economía Sin Fronteras nos empezó a echar un cable con las sesiones que me gustaba mucho porque era presencial la verdad ahora con lo del COVID no es pero me gustaba mucho ir allí nos ayudaron y luego saltó nosotros presentamos la cooperativa en marzo y luego después dos semanas después saltó lo del COVID y automáticamente se paró todo y para nosotros fue muy catastrófico porque nos dio muchísima pena que habíamos puesto mucho esfuerzo ya nos habíamos decidido que queríamos hacer y ahora estábamos adelante y presentamos de hecho al centro social nuestra cooperativa y de repente se va todo a la mierda porque se fue a toda la mierda nosotros tuvimos que cerrar aquí y menos mal que estábamos dentro de un centro social porque nos ayudaron con un sueldo mensual a David y a mí para que este proyecto no se fuera auténticamente así hablando mal y pronto a la mierda y después de que ya se fuera bajando un poco las medidas del COVID volvimos a abrir y la verdad que estamos muy contentos porque nos va muy bien la verdad que nos van sabemos muchos eventos hacemos muchos eventos para ecologistas Greenpeace economías ecologistas en acción hace poco hemos hecho uno para Reina Sofía pero seguimos un poco o sea ya tenemos la cooperativa montada nosotros estamos lado de alta siempre que vayáis a montar algo tengáis en cuenta que los tiempos son muy largos muy pesados y que a veces como digo también afecta a la salud mental porque tú tienes en tu cabeza que vas a montar algo rápido y que va a ir todo genial y las cosas legales tardan muchísimo y si no trabajas un poco tu autoestima te puede afectar mucho a la hora de afrontar con más ilusión tu negocio pero tenéis que tener en cuenta que es lo que a mí me pasó porque a mí me afectó muchísimo que de repente se cerraba todo después del esfuerzo pero me quise mantener positiva después de mucho tiempo pasándolo mal viendo que no era problema mío que esto estaba sucediendo sino que era algo externo a mí a nosotros a la cooperativa y trabajé eso porque estuve muy baja de ánimo lo trabajé y después de trabajar y ver que no está de mi mano sino que es la competencia de las leyes la competencia de que te mande los papeles y la competencia del COVID pues trabajé a raíz de eso y ahora sinceramente estoy muy contenta porque es un proyecto que da muy bien no dependemos de ningún jefe dependemos de nosotros que eso tampoco es nada nada guay fácil depender de una persona pero es mucho mejor porque solo depende de ti y de tu compañero digo de conocerse porque cuando montas algo con alguien que no conoces en mi caso somos personas muy diferentes porque yo soy muy activa y mi compañero es muy tranquilo entonces pues tenemos un mediador que nos ayuda un poco ahora a estas alturas a pues a intentar ver en qué se puede ayudar uno en qué puede aportar el otro que el otro no aporta y estamos trabajando y gracias a que tenemos como mediador estamos contentos con nosotros mismos pero es verdad que a veces tenemos broncas muy grandes somos dos y son muchos problemas para dos personas nada más entonces siempre te cargas a tus espaldas hay un poco de responsabilidades entonces pues siempre que montáis algo pues como que tengáis atentos o que estéis ahí haciendo énfasis un poco en conocer a la persona antes que ahora David y yo nos llevamos muy bien pero es verdad que de vez en cuando pues tenemos nuestras broncas como todo como todo el mundo y nosotros aquí la ventaja que tenemos a la hora de darnos conocer que eso lo agradecemos en el infinito la verdad es que estamos ubicados dentro de un centro social entonces nosotros tenemos la ventaja que si no queremos darnos public o si no queremos estar pegados o ligados a redes sociales como aquí se hacen muchísimos eventos diariamente nosotros no podemos mantener un sueldo digno para nosotros exclusivamente solo de la gente que viene al centro social y para nosotros eso es un puntazo porque sí que nos han dado oportunidad de irnos de aquí a otros locales pero nosotros hemos dicho que no porque para nosotros estar bajo el amparo de un centro social nos ayuda que como siempre hay actividades siempre nos vamos a mantener y que es un centro social en que la gente te apoya te cuida y sabes que si pasa algo como nos ha pasado con lo del COVID pues vas a tener ese apoyo mensual o de gente ayudándote económicamente de alguna manera para que tú no te hundas eso no yo no me iría nunca ahora mismo no me iría otra cosa si no fuera con este con este tipo de negocio bajo el amparo de un centro social que es lo que nosotros nos mantiene la gente nos viene nos conoce nos tiene bastante cariño porque también somos como la cara visible del centro social que siempre está abierto y si alguien viene a preguntar aunque no sea de la taberna pues saben que vamos a abrir las puertas vamos a orientarle vamos a enseñar al centro social entonces para nosotros es como una simbiosis ahí el centro social nos ayuda a nosotros y nosotros ayudamos al centro social y la verdad que en eso estamos muy contentos pues muchas gracias Hanna te lanzo algunas preguntas vale pues había salido Pilar que comentaba al principio de hacer un pacto de socios que nos quería comentar y por otro lado comentaba Ana que bueno muchas gracias por todo para el lanzamiento de un proyecto la apertura del perfil en la red social es mejor esperar en el último momento si os parece Hanna respondes la pregunta de Ana y Pilar que en un minuto nos esboce la idea a fuerza del pacto de socios vale guay pues el lanzamiento de la red social yo personalmente si es un negocio que va a salir nuevo yo o sea mi manera personal es esperar a que esté todo montado que tengas tu imagen personal que la tengas clara antes de lanzar la apertura de redes sociales primero que tengas tu imagen clara como quieres que te vean cual quieres que sea tu identidad personal si vale yo estaba diciendo que yo siempre antes de hacer una apertura de las redes sociales de tu negocio diría que tengáis muy muy claro toda vuestra imagen personal y que queréis transmitir que en este caso yo que horario os queréis poner cuando tengáis todos esos puntos claros que os he puesto también la diapositiva cuando tengáis todo eso claro y hagáis el enlazamiento en las redes sociales vale y luego quería decir que hay por ejemplo una marca que empezó con una imagen que no gustaba nada y que de hecho no era nada conocida y cambió su imagen y ahora está súper conocida vende muchísimo es una marca gallega que cultiva todo en Galicia y nada os quería enseñar que es esta de aquí que es una imagen súper bonita súper limpia y a raíz de sólo cambiarla funciona mucho mejor que la que tenía entonces por eso soy muy pesada con la imagen pero que es súper importante no es que esté haciendo publicidad pero es para que sepáis que es muy importante tener claro antes de lanzar nada todos esos pequeños puntos que os he puesto en las diapositivas y cuando ya lo tengáis muy claro pues que lo lancéis a tope vamos muchas gracias jana tenéis más preguntas o queréis compartir bueno perdón pilar no nos ibas a comentar en un minutito lo de vale los socios gracias oye perdonadme que no ponga la cámara hoy estoy fatal con la red lo mío es brecha digital vivo en un pueblo muy pequeño y no se oye bien lo siento pues no pongo la cámara por optimizar recursos si no es importante lo del pacto de socios que os quería contar yo soy mediadora es que es muy gracioso porque jana ha dicho después lo del tema de que cuentan con un mediador entonces un pacto de socios es un proyecto que se prepara cuando coordinas una forma societaria o una forma en cooperativa o son dos socios o son bueno de alguna manera hay que ponerse de acuerdo pues para regular ciertos aspectos que si no se regulan previamente pues luego pueden dar problemas por ejemplo pues eso una entrada de nuevos socios la salida de socios cómo se va a destruir el trabajo las funciones todo eso se hace durante un proceso de mediación en una sesión en la que o en varias en la que se ponen de acuerdo ambos pues muy amablemente y buscan sus objetivos y buscan sus formas y todo eso se regula en un acuerdo en un contrato y luego cuando hay problemas y no hay problemas no pasa nada pero cuando hay problemas pues es ceñirse al pacto de socios y evita muchos conflictos solo era eso si tenéis más necesidad de saber pues a vuestra disposición ¿vale? Gracias Muchas gracias Pilar Sí a raíz de lo que dice Pilar es súper esencial yo lo hago mucho hincapié de verdad que eso que ha hecho Pilar que lo tengáis muy en cuenta nosotros nosotros hemos hecho eso nuestro mediador ha puesto en un punto lo que queremos uno del otro y a raíz de esos puntos que son varios trabajar para poder llevarnos porque nuestra desventaja por decirlo de alguna manera es que solo somos dos personas creo que si fuéramos cuatro y cinco aunque hubiera más problema podríamos hacer un poco de asamblea y hacer a lo mejor un poco de equilibrio en plan oye pues si cuatro pensamos esto vamos a intentar trabajar en esto pero si somos dos es muy complicado decir pues vamos a trabajar en esta idea solo la que dice David o solo la que dice Jana entonces a ser dos nuestro mediador nos hace llegar como a un punto en medio de lo que quiere David y de lo que quiero yo para poder hacer más llevadero esto no es que nos llevemos a muerte pero es verdad que pues yo que sé son tonterías hoy hemos discutido a grito pelado y luego nos hemos dado un abrazo pero es verdad que que como es algo que es trabajo y tienes que venir todos los días a currar creo que es muy importante que te yéis bien con tu compañero que os entendáis que sepáis hablar que sepáis comunicaros porque si no sabéis comunicaros es un problema bastante grave porque no vas a decir las cosas se van a acumular y un día explota y pues pasa pues lo que nos pasa a veces que empezamos ahí como a gritarnos entonces nos pone nuestro mediador como trabajos de por favor comunicar comunicaros si no podéis comunicaros por palabra lo escribís luego lo ponemos en común entonces bueno es algo un aspecto importante a la hora de montar algo con alguien que está bien que os conozcáis que sepáis las debilidades la fortaleza que os gusta de uno que nos gusta de otro y nosotros lo que hacemos es que todas las semanas un día a la semana nos decimos lo que nos ha gustado y lo que nos ha gustado de esa semana de trabajo pues oye pues nos escribimos en un papel nos sentamos los lunes oye pues David esto tal oye Hanna pues esto tal intentamos trabajar a raíz de esos problemas que nos hemos escrito durante la semana que no nos ha gustado y los lunes fijo siempre nos obligamos a hablar de lo que nos gusta y lo que nos gusta y para nosotros los lunes es sagrado siempre hay que hacer eso y tener como 10 minutos de cuidados para nosotras y decir venga pues no entiendo esto o venga pues explícame esto pues genial pues muchas gracias pero como tener un lunes de cuidados por la mañana aunque sea 10 o 15 minutitos nosotros siempre nos lo obligamos yo lo recomiendo a la hora de de tener cuidados Sí Pilar comenta Sí darte las gracias porque es que no lo puedes dejar más claro la mediación muchas veces no es visible cómo se realiza y la verdad es que estás estás haciendo perfectamente una asemplaza de cómo se hace entonces decir que la mediación sobre todo facilita que las relaciones personales o interpersonales no se pierdan y que mejoren entonces eso es básicamente un pacto de socios y que como es una mediación que es privada se puede tratar de cualquier cosa y se puede negociar cualquier cosa siempre que no sea contraria a la ley se puede se puede negociar vamos hasta hasta el horario de trabajo o cualquier cosa vamos gracias nada gracias Pilar sí nosotros con eso que dices del horario de trabajo como teníamos un poco de conflictos porque por ejemplo mi trabajo que es estar nosotros nos dividimos David y yo David viene por las mañanas a cocinar y yo me encargo de todas las cosas de ordenador entonces aquí surgió un problema que me gusta lo voy a contar porque creo que es importante por ejemplo mi trabajo de cara a la gente no es visible es decir es muy es muy difícil de mostrar las horas que tú te pasas mostrando haciendo un cartel dando con gente para hacer eventos llevando las redes sociales pero al ser un trabajo físico como el que hace David que es cocinar limpiar lavar y tal es un trabajo que sí que se ve es más visible entonces nosotros tuvimos un conflicto en tema de pues es que tú vienes tres horas joder y yo me tiraba ocho horas currando ah pero que has hecho tú en ocho horas si has estado ahí delante de un ordenador entonces eso nos generó un poco de conflicto y aprendimos gracias al mediador cómo gestionarlo entonces nosotros tenemos como una tabla de este no para medir cuánto tiempo trabaja uno o trabaja otro sino para no organizarnos tenemos un este en que ponemos día lunes pues he estado tres horas haciendo un cartel dos horas llevando a redes sociales y David pone pues cinco horas haciendo hamburguesas tres horas haciendo pizzas entonces sabemos en qué tiempo perdemos más en que no nunca nos lo mostramos para no decir tú has trabajado 15 horas sino para que sepamos todo el trabajo que cada uno hemos hecho y que si algún día nos apetece mostrarlo oye pues mira yo me he pasado ah pues pues lo vemos ah que bien o sea joder lleva cinco horas un cartel hostia pues qué putada pues yo he estado cinco horas haciendo pizza o tres entonces es una herramienta que nos dijo el mediador porque es verdad que el trabajo de ordenador se llama trabajo invisible porque a nivel de esfuerzo no se ve y muchas veces es muy difícil apreciar y más si no lo conoces porque hay gente que piensa muchas veces que hacer un cartel te lleva diez minutos y hay un trabajo más arduo yo sé de David cuánto tiempo le lleva hacer una hamburguesa porque es un trabajo más visible y entonces una manera que nos dieron es haciendo un excel de horarios que esto además también nos lo comentó Elena de Economía sin Fronteras antes del mediado que tuviéramos como nuestro excel de horas para saber dónde perdemos más tiempo dónde hacemos más cosas dónde podríamos hacer más hincapié entonces tener un horario de excel está guay no para mostrar que tú trabajas más que tu compañero ni mucho menos sino para tú saber en qué horas más y si luego tu compañero le apetece que se nos muestres porque le apetece pues habláis y ya está en relación a esto que comentas Hanna claro a la hora por ejemplo de comunicar y cómo comunicar tú tomas las decisiones de qué comunicar y cuándo comunicar me refiero qué contenido y qué hacer y todo o lo habláis entre el equipo lo negociáis claro pues en este caso nosotros lo decido yo todo pero por qué lo decido yo todo porque nosotros al principio cuando establecimos qué queríamos mostrar a quién queríamos mostrar y todo eso entonces desde ese momento se estableció en un documento que tenemos y yo a raíz de eso por ejemplo a la hora de buscar eventos nunca le pregunto a David oye pues vamos a hacer un evento por ejemplo van a leer un libro de residencias de ancianos de mayores yo lo busco tal y cuando ya a lo mejor tengo un montón de eventos sí que le digo oye pues he encontrado este tipo de cosas te parece bien que lo organizemos y lo ponemos pero siempre me encargo yo como de buscarlo y luego sí que se lo comento y luego pues hay momentos que me dicen ah pues a mí esto no me parece ah venga pues busco otra cosa lo cambiamos pero sí que yo soy como como la cabeza pesante en estas cosas pero porque él también me dio un poco de autoridad porque a él no le gustaba mucho ese tipo de cosas y dijo pues libre luego me lo comentas y si nos cuadra pues hacemos así el mes y si no pues no entonces también tenéis bien definidos los roles y repartidas las tareas ¿no? sí porque el perfil de equipo antagónico sería pues dos personas que entre las dos prácticamente hacen lo mismo se solapan ¿no? aquí aunque tengáis luego que negociar otras cosas por lo menos no tenéis que negociar quién hace qué ¿no? claro que también suele pasar por ejemplo cuando hicimos el taller con Elena de economía sin frontera nos dijo muy importante que tuviéramos definidas claramente los roles de cada persona para que cuando iniciamos los trabajos no tuviéramos problemas ni nos pisáramos y lo tuviéramos claro y que no se repitiera es decir nosotros ahí hicimos una tabla en la que dijimos pues los roles de cada uno es estrategia lo que sea de marketing buscar eventos David pues mantener la villana abierta de tal hora a tal hora buscar que esté todo limpio y tal y entonces eso de tener los roles claro de cada una y de cada una es súper importante y es algo que Elena ha hecho mucho hincapié de que tuviéramos muy claros los roles de cada uno porque si no luego también genera conflicto bastante y se pierde tiempo y se pierde tiempo sí y luego tener el plan de viabilidad de la empresa también es muy importante que pues eso vosotros sabéis más que nosotros y Elena compartió también un plan de viabilidad bastante interesante para saber si es rentable o no tu idea porque muchas veces tenemos una idea y empezamos a hacerla y de repente nos damos cuenta que es inviable entonces tener un plan de empresa un plan de viabilidad y un plan de 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 comunicación no se llama de bueno pues a ver qué gente pues a abarcar no me acuerdo el nombre como se dice eso es importante tenerlo antes de montar el negocio y luego por ejemplo si no tienes dinero hay pues bueno hay sitios donde te pueden apoyar como como la cop 57 ¿sí? sí cop 57 hacer un craft funding nosotros estamos ahora preparando otro para hacer este proyecto y poder seguir adelante con él porque es verdad que se necesita dinero se necesita bastante dinero y entonces bueno pues hay medios alternativos un poco alejados de los bancos que que te pueden ayudar y tengo que decir ahora que digo de los bancos que si alguna que queréis montar algo no es por nada pero siempre pensamos que los bancos éticos que digo entre comillas son lo mejor pero nunca 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 jamás lo hagáis con triodos vale así como como para ahorraros dolores de cabeza fiaré o tal pues genial pero triodos si lo tenéis en cuenta no lo hagáis por complejidad por tipos de productos que tienen pues simplemente porque nosotros nos metimos ahí porque pensamos que nuestros dineros podían utilizarlo para causas tal pero son personas que no te ayudan absolutamente nada de hecho lo primero que te dicen es que que no estés en su banco porque si tú tienes un negocio no vas a poder ingresar dinero con facilidad que va a ser un banco muy pesado para hacer cualquier gestión en resumen literalmente es muy difícil hacer cualquier gestión con triodos ya sea ingresar el dinero que ganas al final del mes en la taberna lo tienes que hacer a través de correos y eso es bastante personalmente no lo recomiendo pues muchas gracias porque también pues no solo vale el contar lo que me funciona sino también lo que lo que no funciona ¿no? y por qué no ha por qué no ha funcionado sí yo a lo mejor no lo explica muy bien porque a veces me pongo muy nerviosa así que bueno yo espero que me hayáis entendido yo os paso todo el material para que lo tengáis ¿tenéis alguna duda más? ¿algún comentario? ¿alguna reflexión? gracias Pilar gracias Pilar vale pues yo paso todo eso y bueno si quisierais preguntarme cualquier cosa también la podéis pasar y me lo me lo pasáis sin ningún problema y yo puedo contestar de manera personal y y que estamos aquí ya así como de public que podéis venir aquí estamos en Vallecas en la calle Monseni es la villana de Vallecas y que estáis súper invitadas a venir voy a poner la página de 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 la cooperativa vale ahora mismo está en pausa porque estamos haciendo actualizaciones vale pero bueno pues entonces no la pongo ahora y la paso luego vale 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 pues nada pues nada darte las las gracias Hanna por contar las las entrañas de de Mediterráneo y por todas las herramientas de ya no de redes sociales no sino de de comunicación que nos has contado y al final los socios lo has enlazado con la pues la comunicación interna dentro del del equipo y nada pues muchas gracias a a todas por estar ya estamos acabando el curso y y nada el vídeo lo acabaremos de editar hoy para subirlo mañana y y eso os contamos que nos vemos entonces no me gusta si nos vemos en las redes pero al final al final es así es así es así pues muchas gracias